¡Y que viva México, raza! Por jugar a algo más, a buscar una más, yo olvidé que la va. Por buscar a alguien más, para sentir tu sueño, que no necesitaba. Yo me quedé sin nadie, yo me quedé sin ella, y lo peor de todo, yo me quedé sin nada. Yo me quedé sin nadie, yo me quedé sin ella, y lo peor de todo, yo me quedé sin nada. Al quedarme sin ella, quiero solo a mi alma, quiero solo a mi alma, que eres solo en mi cama. Y eso es, la autoridad, de la sepa, tierra. ¡Cándale, compadre, el grito de las mujeres de esta tarde! ¡Volvete, compadre! ¡Vamos! ¡Volvete! Por jugar a algo más, a partir de ese día, la luz que era mi vida. Por quererla tener, si nadie me quiere, me quedé con mis lágrimas. Yo me quedé sin nadie, yo me quedé sin ella, y lo peor de todo, yo me quedé sin nada. Yo me quedé sin nadie, yo me quedé sin nadie, yo me quedé sin ella, y lo peor de todo, yo me quedé sin nada. Al quedarme sin ella, quiero solo a mi alma, quiero solo a mi alma, que eres solo en mi cama. Yo me quedé sin nadie, yo me quedé sin ella, y lo peor de todo, yo me quedé sin nada.